Entonces, ¿confías en tu estructura? Estoy totalmente seguro. No hay nada de oportunidad de una traición. ¿Ves bien al candidato Fosfo? No, no veo bien al candidato Fosfo, veo bien mal al candidato Azul, que son dos cosas muy distintas. Viene siendo lo mismo, pero no es igual. Pero el de Movimiento Ciudadano, ¿no es tu esquirol? Le mando un mensaje ahorita a Óscar Almaraz, el candidato del Partido de Acción Nacional, que están cerrando las válvulas de victoria. Y es algo muy grave, porque sobre encima del ciudadano, nada. A ver, entonces se están llevando muy feo. No, no se están llevando feo. Cuando alguien se siente perdido, ya empiezas a hacer trampa. Hemos hecho todo lo correcto. ¿Para qué estos...? No sé qué decirles. No, pues dile, dale. Estamos en internet. Bueno, a estos perdidos... Ah, pero te quedaste... Corto. Te quedaste corto. Bueno, esto... Yo pensé que me ibas a dar el titular ahorita, el encabezado. No, pues estos tramposos... Si están haciendo lo que dices que están haciendo, pues ¿por qué te limitas un poquito en los adjetivos, no? No, lo que sí te puedo decir es que no quieren al pueblo de Victoria, ¿eh? A ver, Óscar representa los intereses de Francisco Javier Cabeza de Vaca. Como dijo, voy a jugar limpio. Si está jugando peor de lo que pensé que fuera. Si a estas alturas ya estás denunciando esto, ¿qué te esperas de aquí al domingo? Vimos en tu cierre de campaña que estuviste respaldado por Américo Villarreal Santiago, como consejero de Morena. Amigo mío. Por la dirigente también de Morena. Amiga mía. Por Gerardo Iyoldi, por algunos personajes de tu planilla, muy cercanos también a Tico. ¿Tico estaba? ¿Tico también estaba? Claro. Ah, bueno, es que vi ahí al candidato a regidor nada más. No, no, Tico estaba en primera fila. Estaba ahí. ¿Estaba escondido? Estaba en primera fila. Ok, ok, ok. No, no, el candidato a regidor estaba en segunda fila. Todo el cabildo estaba en segunda fila. Bueno, pero a lo que voy, ¿no vimos, por ejemplo, a los candidatos a senador? A Olga Sosa, a José Ramón. ¿Compartiste tu proyecto? A ver, en política es el arte de... ¿Te ha sido fácil poder transitar con las candidatas, por ejemplo, a las diputaciones locales? Cuando se llega a una posición de poder, en este caso la silla de la alcaldía, siempre se suele criticar que nosotros decimos se vuelven loquitos, ¿no? Vaya, es decir, se enferman de poder y entonces se abstraen de la realidad, la realidad que vive el pueblo a diario. ¿A ti qué tanto te afectó llegar a esa posición de poder? Vemos a tu familia muy inmersa, precisamente en lo político-electoral. Ahora vemos a uno de tus hijos que se mueve mucho con el tema de jóvenes. Los dos están metidos. Abraham, que es el mayor, está al frente de jóvenes, Victoria, y Jacobo lo está apoyando. Tienen un año de edad entre uno y otro. ¿Pero qué hablas con ellos? ¿Les has dado consejo también que no se la crean, que es también un tema de estar aterrizados? Pero también el que estén participando en esta vida electoral, política, pública, también es exponerlos, ¿no? Exponernos a los ataques. Por eso pregunté, porque sabemos que eres cristiano, pero por eso me llamó la atención el crucifijo, ¿no? Es un rosario. Es un rosario. Y está rezado. O sea, el poder del rosario es, bueno, pues para mí tiene 10 años de rezado. El que me quité tenía tres y lo tengo ahorita colgado en un nichito muy bonito que tengo en mi casa. ¿Y qué hago oración? ¿No se dañó con tanta energía negativa? Si ya te di una oportunidad de ser alcalde, ¿por qué tendrían que darte la oportunidad de nuevo, Lalo?